De perfil, pectoral de perfil, sienta, o glúteo, gira, obligo, sienta, sienta en tu mural, de espaldas, doble bíceps, vencima, 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 vencima. Abre, cotovelo para dentro, vira, isso, o glúteo, deita para trás. De perfil, extensión de tríceps, na frente, seca o oblíquo, oblíquo, sienta, sienta, sienta en tu de frente, muslos, abdominales. Bota a perna aqui do lado, vai, aí, aí, olha a perna, oblíquo, gira a perna, gira. Pega a medalha e vai pra casa. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para las deportistas de la primera categoría.